Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura, los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando sobre turismo ecuestre y está con nosotros Olga Guerra, ella es la delegada de la OMTE, que es la Organización Mundial de Turismo Ecuestre, que tiene su capítulo en Ecuador y que Ecuador es el representante para Latinoamérica también, ¿no? Bienvenida, Olita. Muchas gracias, una vez más encontrarnos Karina y realmente, bueno sí, hace unos siete años atrás aproximadamente, tuvimos la grata visita del representante, bueno, el presidente de OMTE a nivel mundial, y ante todo el trabajo que se ha venido desarrollando en la provincia del Guayas, pues dieron la mención de esta posibilidad de contar con una organización desde fuera hacia adentro para poder desarrollar el turismo ecuestre. Lo que pasa es que es un tema que no se ha venido trabajando en Ecuador, hay aproximadamente diez años de trabajo de unas haciendas en la ciudad de Quito, pero a nivel nacional o puntualmente en el tema de Guayas no se había desarrollado. Entonces es un tema y un trabajo bastante bonito que me ha tocado desarrollar y eso pues lo vengo haciendo desde el 2016. Ahora, Olga, cuando hablamos de turismo ecuestre, por un lado pensamos, bueno, voy a viajar a algún lado y voy a subirme en un caballito y conocer ciertas partes, pero también hay actividades que atraen a gente del mundo entero, como por ejemplo las cabalgatas. Bueno, sí, el turismo ecuestre como tal nace precisamente por la necesidad de llegar a estas zonas rurales y naturales para impulsar la actividad que ya se viene desarrollando en cada uno de los cantones, en este caso en Guayas, que a través del caballo pues el trabajo se organiza en la parte agrícola, en la parte ganadera. Sin embargo, parte de nuestra tradición y de nuestras costumbres es precisamente cabalgar, cabalgar, hacer los rodeos, hay carreras de caballo y todas estas actividades en torno a nuestros montuvios, que son quienes han venido trabajando y por estos últimos siete años fortaleciendo con su impulso, con su trabajo dedicado, coordinado y organizado. Entonces, OMT ve esto como una posibilidad, es un producto cultural que bien se puede enmarcar dentro del desarrollo del turismo ecuestre. Y de hecho, cuando hablas de montuvios, hay una organización, ¿no?, que es el, me parece que es el Comité de Integración Montuvia-Guellacense. Asimismo, te comento que como hace doce, perdón, siete años, precisamente para poder llegar a todas las comunidades de la provincia del Guayas, se armó un comité. No sabíamos por dónde empezar, realmente era un trabajo nuevo, diferente, sobre todo porque tenía que ver con este tema identitario, ¿no?, la identidad, las costumbres, las tradiciones, y encontramos pues un grupo de personas que bien pudieron apoyar y ayudar en este trabajo. Ahí es donde uno de los integrantes y presidente de la organización del Comité de Montuvio-Guellacense, es Javier Avellán, quien es presidente de esta organización, que en la actualidad, bueno, nació con doce miembros, pero en la actualidad hay más de treinta, aproximadamente. Yo soy miembro fundador, pues fue parte de esa organización que inicialmente se hizo cuando estaba, pues yo, ejerciendo un cargo dentro de la parte turística, y esto era un producto que se venía trabajando para fortalecerlo desde la identidad, como te digo, y también para poderlo llevar hacia ese otro paso, ¿no?, que era el tema turístico. Sin embargo, no es un trabajo que se ha hecho todavía. Claro. Está eso todavía en deuda. Olga, tuve la oportunidad de estar en una rueda de prensa, en donde se hizo el lanzamiento de las actividades que se va a hacer en torno a cabalgatas, y me gustaría después compartir también el calendario en sí, pero estuve tomando notitas de lo que hablaban justamente, de lo que hablaste tú, de lo que habló Jorge Rendón, que es el mentalizador de las cabalgatas, y Javier Avellán, el presidente del Comité de Integración Montuvio-Guellacense, y los números son gigantes. La primera cabalgata, 1.600, les dicen caballistas, esa es la palabra. Bueno, sí, hay grupos de caballistas, efectivamente son quienes están, pues, en esta actividad día a día. Efectivamente, fue un trabajo bastante grato, digamos, en el momento en que se empezó a organizar estas cabalgatas. Las cabalgatas y los rodeos ya vienen siendo parte de la tradición montuvia. Esto no es de ahora, no es reciente, no es de hace siete años, realmente es de toda la vida. Lo que pasa es que había necesidad de organizarlos. Temas de tiempo, temas de no licor, no armas, y todo este tipo de cosas que es la parte organizativa. Entonces, en números vimos crecer 1.600 la primera. Así es. La segunda, 4.800. 4.800. Y en este momento estamos hablando de un poquito más de 6.000 caballistas en una cabalgata. En una cabalgata, así es. Ahora, supongo que cuando la OMT vio esto, dijo, ah, caramba, esto es mucho más de lo que en algún momento se pensó. Tengo entendido que es la cabalgata más grande de Latinoamérica. Bueno, sí, sobre todo por la organización. Es lo que siempre se ha relevado, es la organización, porque han habido cabalgatas en Colombia. Cali es uno de los lugares donde tiene unas muy buenas cabalgatas, muchos caballistas, pero el tema organizativo es el que falla un poco. En el tema turístico como tal, siempre se propende más bien a que todos los servicios y todos los productos estén integrados, sean organizados, y es lo que nosotros hemos venido trabajando en una primera parte. Falta precisamente la segunda, que ya es incorporarlo dentro del desarrollo turístico. Entonces, en este momento seguimos fortaleciendo, de alguna manera, con OMT, las cabalgatas que ya se vienen realizando. Pero en este momento lo que vamos a incorporarlos dentro del elemento turístico, para que esto pueda tener no solamente un tema de diversión, sino que toda la comunidad pueda disfrutar de este tipo de actividades. Interesantísimo. Es momento de nuestra primera pausa, pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. No se vaya muy lejos, que vamos a estar conversando más con Olga Guerra, justamente acerca del turismo ecuestre. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, conversando sobre turismo ecuestre con nuestra invitada, Olga Guerra. Ella es delegada de la OMT, la Organización Mundial de Turismo Ecuestre. Olga, acá tenemos el calendario ecuestre para el 2019. Comenzamos el 15 de junio en San Borondón, de ahí nos vamos el 22 a Playas, pero está en realidad Palestina, Balao, Simón Bolívar, Balsar, Colímez, Yaguachi, Pedro Carbo, El Triunfo, Chongón, El Empalme, Salitre, Daule, Durán, Virgen del Fátima, Naranjal. Es una organización tremenda. Más o menos, ¿cuántas cabalgatas y coordinaciones que tengan que ver con rodeos va a haber en el año? Bueno, ahí estamos hablando de 30 actividades. Estamos hablando de cabalgatas, de rodeos y de carreras de caballo, pero las carreras de caballo propias de caballos criollos dentro de las zonas rurales. Y bueno, sí, es una actividad bastante fuerte. Es una actividad que ha contado inicialmente en su organización con la parte pública para poderlo mantener. Sin embargo, hasta que esto se lo podamos desarrollar, pues recién empieza a cambiar los temas administrativos, digamos así, dentro de los cantones y dentro de la misma prefectura como tal, ¿no? Que es quien apoyó inicialmente la organización de todos estos trabajos. Bueno, nosotros continuamos porque no podemos parar. Ya esto es un tema que empezó y como al igual que cuando los caballos empiezan a caminar y cabalgan, no podemos parar. Esto hay que continuarlo. Entonces, es una actividad que en este momento, pues, las asociaciones de ganaderos de cada uno de los cantones apoya. Nosotros las estamos fortaleciendo en temas más que nada técnicos, porque esto, para que pueda saltar ya un tema turístico como tal, lo interesante de esto es que no solamente lo puedan disfrutar los caballistas, sino que también lo puedan disfrutar personas. Que como, por ejemplo, tú me has dicho que tú cabalgas, que te gusta el tema de los caballos, puedas contar con un caballo ese día y puedas también disfrutar de esto que se vive en los cantones de la provincia. Claro, alquilar un caballo solo por el día y poder participar con tu familia en alguna de las cabalgatas. Bueno, y si puedes, en el rodeo, ¿no? Pero bueno, claro. El rodeo es un poco más difícil porque es un tema de técnicas, ¿no? De técnicas que ya manejan los vaqueros, que ya son personas que se capacitan durante mucho tiempo. Pero en el caso de las cabalgatas y como tú bien dices, de la familia, aquí entra un grupo bastante numeroso de personas, de prestadores de servicios que sobre todo pueden empezar ya a ser parte de toda esta labor. El transporte, el caballo, y si vas con familia y no están cabalgando, ir y visitar los lugares de interés turísticos de la zona. Claro, o sea que inicialmente vas por el llamado que te hace, digamos, esta cabalgata o este rodeo, pero terminas ayudando al sector entero porque tienes incremento, por ejemplo, en la gente que hace talabartería, los que hacen las sillas, el que tiene que hacer con el turismo, lo que tiene que ver con comida. Ahora, dentro del grupo, decías, entonces tienes, hay gente, hay ganaderos, están los caballistas, per se, agricultores, arroceros, palmicultores, tienes y obviamente gente que no necesariamente esté en la agricultura, pero que tenga acceso o que le gusten los caballos. Por supuesto que sí, al ser el caballo, al estar en la zona rural, precisamente la actividad que se genera en el sector es precisamente en ese ámbito, todo lo que tiene que ver con agricultura y ganadería. Sin embargo, hay personas que le dan un poquito más a tratamiento a sus haciendas y las haciendas ya no solamente están para su familia, sino que las abren al público. Ofrecen buena gastronomía, alojamientos incluso, para quienes quieran también pasar un fin de semana en la zona rural de Guayas, cualquiera que ésta sea. Y lo importante es lo que nosotros estamos pretendiendo hacer, que es el diseño de las rutas, para que no solamente sean las cabalgatas, que éstas son productos, como te decía, culturales dentro de la identidad que se maneja y bueno, la gente pasea por las calles principales de los cantones o de los sitios en donde ellos están desarrollando su actividad. Sin embargo, el turismo ecuestre apunta a poder más bien hacer actividades de cabalgata dentro de las zonas rurales, dentro de las zonas naturales, como ya guías especializados. Me acuerdo que estuve en Manzanillo, en México, y también en playas de Tijuana, y en el hotel en Manzanillo te alquilaban el caballo para poder ir alrededor del área del hotel y por otro lado, en playas de Tijuana podías cabalgar en la playa, algo pero maravilloso. Los niños no se olvidan de eso jamás. Por supuesto que sí. Por ejemplo, en la actualidad tenemos ya constituidos espacios y más que nada haciendas homologadas que prestan servicio, calidad y todo lo que necesitamos para poder hacer turismo ecuestre. Es en la zona del Cantón Mejía, en Pichincha. Allá está la hacienda La Alegría. Ahí tenemos a nuestro maestro guía ecuestre y guía ecuestre y hacienda homologada de OMTE, él es Gabriel Espinosa, quien hace pues esta labor. Y no solamente está dentro de su hacienda, sino que él sale en recorridos que duran de dos a tres y a veces a siete días de caballadas. Imagínate, solamente en caballadas, qué maravilla. Oye, y hablando de organización, incluso hay el himno con letra y música de Enrique Cerón, me parece. Cerón. Cerón. Enrique Cerón. Estuvo muy lindo también, ese es el himno del comité. Claro, el comité creó un himno, Javier Avellán precisamente, es muy entusiasta realmente en todas las actividades, los mantiene a todos unidos. Todo este tipo de actividades realmente lo que generan es eso, unión, el que se mantengan vivos, el que siempre estén pendientes de mejorar y hacer algo, aporte, es un aporte adicional al tema. Lo que trabajo yo con ellos precisamente es esta otra parte, el giro del tema ya turístico, al tema turístico precisamente. Interesantísimo. Bueno, pero es momento de hacer una última pausa en Mesa de Análisis Articultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesadeanálisis, arroba, ucsgrtv, o también puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Twitter o en Facebook. No se vaya muy lejos, ya volvemos. Mesa de Análisis Articultura. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Articultura conversando sobre turismo ecuestre. Está con nosotros Olga Guerra de la OMTE. Olga, cuando pensamos en la independencia de Guayaquil, cuando pensamos en la batalla del Pichincha, cuando pensamos en todas estas guerras independentistas en América en general, obviamente pensamos en nuestros próceres, pensamos en libertad, pensamos en valentía, pero pensamos en caballos. Y el caballo estaba acompañándonos, pues, por siglos. Y me parece que tienen algo programado para justamente este bicentenario de la independencia de Guayaquil en el 2020. Sí, realmente, y el anuncio se lo hizo precisamente en el lanzamiento del calendario. OMTE viene trabajando y la idea es de seguir trabajando este año para prepararnos para el próximo. Octubre 2020, precisamente, es el bicentenario de la independencia de Guayaquil. Y con la independencia de Guayaquil empiezan una serie de independencias dentro de otros países. Y dentro de aquí, el país está como, digamos, como dominó, como efecto dominó. Así es. Entonces, cuando hablamos de Guayaquil y en el tema independencia como tal, estamos hablando de la antigua provincia de Guayaquil, donde está, pues, involucrado todas las provincias que hoy conforman la zona costera, ¿verdad? Sin embargo, nosotros como OMTE, lo que tenemos ya proyectado, junto con el Comité de Integración Montuvio-Guayaquil y con todos los que se quieran sumar, de hecho, el Archivo Histórico del Guayas está también apoyando el trabajo que vamos a desarrollar y tiene que ver con una cabalgata internacional. O sea, que estamos hablando, a ver, si tenemos como más de 6.000 personas cuando solamente lo hacemos en Ecuador. Cuando hablamos a nivel internacional, estamos hablando de decenas de miles de caballistas. Así es. Realmente es un programa que queremos armar en donde, como tú me comentabas en alguna ocasión, es que van a venir más caballos y que de pronto se van a, vamos a tener que también trabajar a nivel de aduanero, no. El tema precisamente es activar los caballos que ya están aquí. Aquí tenemos dentro del censo que se hizo en el año 2010. El censo de caballos. El censo donde está todo lo que comprende, no solamente personas, sino también hay animales, hay una serie de rubros que se manejan en ese aspecto, hay más de 350.000 caballos a nivel nacional. Entonces, nosotros pudiéramos ser identitariamente un tema a nivel de caballos bastante importante. Importantísimo. Y lo que queremos es que precisamente quienes tienen estos caballos, quienes pueden ser parte de estas cabalgatas, también se adhieran a las actividades que vamos a comenzar a desarrollar. Porque la idea es que vengan de fuera, Colombia, Perú, Argentina, Chile, si también se puede, Venezuela, si también pueden, vengan y sean parte de esta conmemoración que es como el inicio de lo que va a suceder en América Latina. No solamente en Ecuador y en Guayaquil tenemos este bicentenario, incluso acuérdese que el 24 de mayo de 1822 también tenemos dentro de la batalla de América Latina una nueva conmemoración. Entonces, más o menos están esperando como cuántos miles de personas. Bueno, ambiciosamente tenemos programado, proyectado el recibir a 9.000 caballistas. Y el tema es que lo queremos y lo vamos a desarrollar en Guayaquil. Entonces, hay todavía algunas acciones que desarrollan en torno al tema. Se haría en un lugar que efectivamente reúna todas las condiciones, no solamente para trasladar los caballos, sino para quienes están en la ciudad puedan también vivir esta experiencia ecuestre, que realmente es muy interesante. Pero Omte, adicionalmente a lo que es la llegada de las personas para montar a caballo y ser parte de esta celebración, lo que está trabajando es en su aspecto técnico, seguridad y garantías en algunos casos de la calidad del servicio que tenemos que prestar, sobre todo en los temas de caballos. O sea, qué tipo de caballos tenemos, qué es lo que podemos ofertar, qué reúna las condiciones de salud, etc. Entonces, hay una ficha que se está comenzando a organizar para que en línea incluso puedan contar con estos servicios. Adicionalmente, pues tenemos también una agencia, una operadora turística que se va a encargar de hacer las reservas de todo esto. Entonces, lo que hacemos en este año nosotros es una especie de prototipo de trabajo que para el próximo año nosotros vamos a tener. Pero más allá de eso, una vez que tengamos conformado todo el equipo de acciones y de trabajo para este desarrollo, nosotros aspiramos junto con el Ministerio de Turismo, que nos está dando mucho apoyo en todas las actividades que estamos desarrollando y sobre todo en lo que a futuro vamos a hacer, presentaremos toda esta gama de opciones en la Feria de Turismo en España, en Madrid. Esa es una feria mundial. Es una feria mundial. Es una feria mundial de turismo en España. Qué interesante. Y dentro del comité per se, a pesar de que el nombre es Montuvio, Guayasenses, también hay gente de otras provincias, ¿cierto? Claro, cuando se reúnen para celebrar las actividades ecuestres y estos calendarios, realmente vienen de todo el Ecuador, no solamente de Guayas, vienen de todo el Ecuador. Y en la actualidad el comité de integración, y lo digo como miembro fundador, está abriendo hacia otras provincias ya nuevos comités. El comité de integración de, bueno, tenemos el de Manaví y el de los ríos, que ya se unen a esta actividad. Entonces, nosotros estamos en este momento en un proceso de organización y sobre todo porque muchas llamadas tenemos de gente que está queriendo ser parte y nosotros no podemos dejar a nadie afuera. Claro, y es una organización que es literalmente sobre la marcha, pero esto es sobre la marcha a caballo. Ahora que ya se nos viene junio, el Día del Padre, el primer rodeo es el sábado antes del Día del Padre, y ahí la semana siguiente, 22 de junio, ¿a dónde es que nos invitan? A playas. A playas, a playas para la fiesta de San Pedro y San Pablo para cabalgar. Podemos escoger a las finales, ojalá que podamos escoger nuestros caballitos. Por supuesto. Sí, sería lindísimo que ya sea, que vengas nuevamente, que siempre estás invitada a estos programas, o la gente de la OMTE nos cuente sobre los caballos, la diferencia de caballos, qué se necesita, etcétera, etcétera. Olguita, muchísimas gracias por estar aquí, hemos aprendido muchísimo y ya estaremos con nuestros televidentes, todos montaditos a caballo, acompañando en estas lindas cabalgatas. Por supuesto que sí. Por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Estoy segurísima que disfrutaron de este programa. Nos vemos la próxima semana. Mesa de Análisis. Gracias.